Te Quieres Te Quieres solo a ti, lo noté en su forma de mirar Y solo voy en sentir, me lo digo sin tener que hablar Ella te quiere y tú sabes que es verdad Si te quiere no lo puedes remediar Cayiste sin razón, ay pero te perdonarán Después sabe que jamás volverá a ser y su amor Ella te quiere y tú sabes que es verdad Si te quiere no lo puedes remediar Y si tú vuelves con su amor te hará feliz Y si tú vuelves con su amor te hará feliz La heriste sin razón, ay pero te perdonarán Ay pues sabe que jamás volverá a ser y su amor Ella te quiere y tú sabes que es verdad Si te quiere no lo puedes remediar Vamos allá Te Quieres, te Quieres, te Quieres, te Quieres Y si tú vuelves con su amor te hará feliz Y si tú vuelves con su amor te hará feliz Te Quieres, te Quieres, te Quieres, te Quieres ¡Gracias!